Capítulo 1166 Tras una breve reflexión, Faustino dejó algunas instrucciones a su subordinado y se dirigió al muelle para hacerse a la mar. Quería encontrar a Jaime ya que no se atrevía a arriesgar a toda la familia Robles. Tras la partida de Faustino, un aprendiz de marcial de la secta maligna se presentó en la habitación de Quintín en el hotel para informarle. Señor Saldívar, Faustino acaba de zarpar. Creo que se dirige a la ubicación de Jaime, informó el aprendiz marcial. ¡Hum! Quintín asintió. Resulta que Jaime es lo bastante inteligente como para esconderse en el mar. No es de extrañar que no hayamos podido encontrarlo en todo este tiempo. Después de que Faustino emprendiera su viaje en busca de Jaime, Quintín publicó un post en el foro de artes marciales y anunció que mataría a Jaime. Pronto, la noticia se extendió por todo el mundo de las artes marciales. Todo el mundo sentía curiosidad por saber por qué el jefe de la secta maligna, que llevaba años escondido, aparecía de repente y anunciaba que quería matar a Jaime. Quintín no quería ser tan destacado, ya que eran cultivadores demoníacos. Su acción podría provocar a otras familias influyentes que los perseguirían. Sin embargo, Quintín no tuvo más remedio que seguir las órdenes de Sion. Sion lo hizo para que nadie sospechara que la alianza de guerreros estaba detrás de la muerte de Jaime. Aunque Jaime muriera, todo era obra de la secta maligna. Además, la secta maligna practicaba la cultivación demoníaca y no tenía nada que ver con la alianza de guerreros. De vuelta a la residencia duval en Ciudad de Jade, Rigoberto entrecerró los ojos al enterarse de que Quintín quería matar a Jaime. Esto se pone más interesante. Hasta la secta maligna está apareciendo. Parece que hay algo que todos quieren de Jaime, comentó. Rigoberto supuso que Quintín quería a Jaime muerto para conseguir su esencia dracónica. Muchas familias influyentes querían la esencia dracónica de Jaime, pero estaban bajo el control de las autoridades y no se atrevían a anunciar en público que deseaban la muerte de Jaime en el Foro de Artes Marciales. Aunque quisieran matar a Jaime, lo harían en secreto en lugar de hacerlo público. De lo contrario, llamarían la atención de las autoridades, en especial cuando el señor Salazar estaba prestando más atención a Jaime. Sin embargo, la secta maligna era diferente. Estaban formados por cultivadores demoníacos que no eran reconocidos por las autoridades. Por lo tanto, no importaría, aunque anunciaran de forma pública que iban a masacrar a Jaime. Señor Duval, ¿por qué la secta maligna lo hace tan evidente? ¿Tienen a alguien que los respalde? Preguntó Giovanni a Rigoberto. Todo el mundo despreciaba a los cultivadores demoníacos, por lo que todas las sectas demoníacas se escondían. Debe haber una razón detrás de la acción de la secta maligna. Puede que no tengan a nadie que los respalde. Tal vez Quintín sea ahora un marqués de las artes marciales. Recuerdo que ya era un gran maestro de artes marciales de alto nivel hace dos años. Por lo tanto, podría haberse convertido en un marqués de las artes marciales. Pero tengo que admitir que fue una aparición de alto nivel. Aunque sea un marqués de las artes marciales, sus acciones podrían traer problemas, explicó Rigoberto con calma. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos enviar a nuestra gente a atacar a Jaime en secreto? Preguntó Giovanni. Rigoberto hizo un gesto despectivo. No es necesario. Aunque no actuemos, Jaime no podrá vivir mucho tiempo. En el Departamento de Justicia de la Ciudad de Jade, el señor Salazar estaba melancólico tras conocer el anuncio de Quintín. Los cultivadores demoníacos podían permitirse el lujo de hacer una reclamación tan audaz porque las autoridades no estaban haciendo bien su trabajo. Como el señor Salazar tenía el seño fruncido, Teodoro y el resto no se atrevieron a pronunciar una palabra. Teodoro, ¿no sabes dónde está Jaime? Preguntó el señor Salazar. Teodoro negó con la cabeza. Señor Salazar, no sé dónde está el escondite de Jaime. Javier intervino. Jaime ha causado un revuelo en el mundo de las artes marciales de Ciudad de Jade desde su llegada. Vamos a echarlo. Muchas familias influyentes de las artes marciales lo quieren muerto. Ahora que han surgido sectas demoníacas como la secta maligna, me temo que Ciudad de Jade ya no estará en paz.